¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Porque al comentarme por qué es la nota de no hay enejo. Por favor, silencio, quiero silencio y enfoque. Quiero silencio en enfoque, argumentarme ¿no? Porque hemos visto la disarización que ha tenido Alicia, que antes no hablaba casi nada, yo hablo mucho y la sa optic muy bien. y que todos se lo han aprendido muy bien y no han tenido ningún problema el trabajo en equipo han dicho que ha sido muy buena muy bien a ver a lo mejor con las diapositivas de Dani podría haberle 8 o 10 es que a mi me gusta no, no, no ha habido una cooperación entre vosotros una colaboración entre vosotros lo habéis felicitado a Alicia y habéis dicho y tal por el problema de esa desaparición de la diapositiva es verdad que no es problema de nadie que no es culpa pero es un motivo por lo que no esté redoteado así y está dando su decisión ¿vale? ¿a qué equipo? ¿por qué? voy a ver con vosotros ¿ese equipo? todo se presenta muy bien Alicia la ha hecho súper bien comparado con otras presentaciones Adel Marta también la ha hecho súper bien Dani se sabe a su parte pero había cosas que no entendíamos pero la mayoría de las cosas es súper buena a mí me gusta de esta manera Dani está mejorando mucho ¿eh? pero mi equipo la ha felicitado está mejorando ¿todavía puede mejorar Dani? sí, por supuesto pero bueno ya está en el camino ¿no? muy bien va a ver este equipo ¿lo argumentamos por qué? es una evolución general pero ha faltado hace todo que como ha hecho un sabor de sabor de sabor de sabor de sabor de sabor de sabor me viene a ver este equipo 9 y 7 y 5 ¿Cómo es que dentro de los miembros del equipo uno ha dicho una nota y otro otro? ¿Por qué has considerado tú un 9 y tú un 10, por ejemplo? ¿Esa diferencia en qué habéis pasado en poner ese punto de diferencia entre uno y otro? Pues mira, mi patín iba a mis 9, 7, 7 y 5 y ya está. Sí, pero tú habías puesto una nota y el otro. ¿En qué diferenciabais? ¿En qué es lo que los habéis acuerdos para poner la misma? Como es Antonio, el sabor. El sabor. El sabor en la misma. Muy bien, aquel equipo que ya al final... Un huevo. ¿Por qué has comentado esa nota? Porque... Porque ha evolucionado mucho. No, perdonadme. No me estoy enterando de lo que dicen vuestros compañeros. Ni los que están aquí, que la pizarra no se tocan, por favor. Y pues, al rojo aquí ya manteníamos todos, pero Ana está muy bien en la presentación. Vale, muy bien. Vamos a presentar ya el último equipo. Bueno, cuando queráis apagamos la luz. Hola, vamos a presentar el ecosistema. Bueno, vamos a presentar el ecosistema. Bueno, vamos a presentar las definiciones de biosfera, ecosfera y ecosistema. Una biosfera es un conjunto que forman los seres vivos y el medio con el que se desarrolla. Una ecosfera es un ecosistema planetario cerrado, que es el conjunto de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la geosfera. Y los ecosistemas son sistemas biológicos constituidos por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. Adaptación de los seres vivos a los ecosistemas. Es lo que permite a un ser vivo adaptarse a ese ambiente y sobrevivir en esas condiciones de vida. Adaptación, la adaptación consiste en reproducirse, alimentarse y defenderse. Tipos de ecosistemas. Los ecosistemas, pues hay varios tipos. Uno son los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas serrestres o biomas. Los ecosistemas acuáticos son los que están formados por algún cuerpo de agua. Ya puede ser como un río, un lago, maros o océanos, etc. Y algunos de los más encontrados son los ecosistemas marinos y los de agua dulce. Los ecosistemas terrestres o biomas son aquellos que están formados por seres vivos y el ecosistema. Y son los que viven en el sur y en el aire. Y dependiendo de los factores del ecosistema, pueden ser desiertos, praderas o selvas. Niveles tróficos. Los niveles tróficos son los productores, consumidores y descomponidores. Los productores son seres vivos que crean su propio alimento con la ayuda del sol. Los consumidores son los que son los herbívoros, los carnívoros y los omnívoros. Que se suelen comer a los productores, las carnívoros. Y los descomponedores son organismos que se comen a organismos muertos, los descomponen. Las redes tróficas. La red trófica, también llamada cadena alimenticia, es la interconexión natural de cadenas alimenticias. Y generalmente en una representación gráfica, también en un esquema o una imagen, de quién se come a quién. Y en una comunidad ecológica. Por ejemplo, aquí la planta es alimento del jiguero, también el alimento del ratón, también el sartamonte. Al mismo tiempo el sartamonte es alimento para las ranas. Que al mismo tiempo las ranas alimento para el zorro. El jiguero, al mismo tiempo, es alimento para el zorro. El ratón para un hurón y el hurón para el zorro. También el ratón para el hurón y el hurón también para el hurón. Entonces, se suelen terminar en animales de antiaciales. Una pregunta. Si imagínate que por cualquier enfermedad o algo desapareciera el jiguero, ¿qué ocurriría ahí? Pues, por alguna enfermedad, pues el zorro tendría que alimentarse simplemente del hurón y de la rona. Tendrían que prescindir de los vivientes, del jiguero y solía que hubiese más problema porque habría más plantaciones. Y eso podría afectar un poco a las posiciones. ¿Y si desapareciese el forro? Pues, habría sobrepoblación de ranas y de hurones y de jigueros. Y eso podría llegar a consecuencias que también habría llegado en el hospital. Vale, y la última pregunta, Antonio. No se puede ver eso. Y ahí que faltaría un endabón que tú has descrito antes pero que no lo veáis, que serían, por ejemplo, los descomponedores. ¿De quién se alimentan los descomponedores? Bueno, los descomponedores básicamente se alimentan de los desestes de los animales. Básicamente cuando el zorro después de comerse a todos estos animales se descomponen y mueren, tanto por alguna herida del animal o casos normales, pues al descomponerse los hongos como que recogen sus nutrientes y los hongos y las bacterias se van propagando. Y si desaparecieran los descomponedores que son los encargados de alimentarse de los animales muertos y transformar esa materia orgánica en inorgánica que recibe de alimento a la planta, ¿qué te pasaría? Pues lo que pasaría, supongo que los animales que se descomponen, que estallan ahí y supongo que al pasar los años se produciría más petróleo y eso, no sé, no haría paso a más países que no hace haya guerra. A la llave de los hongos. La relación inter-específica y la relación inter-específica son las que se establecen entre diferentes especies de una comunidad, por ejemplo dos o más especies que le compiten por la misma presa. Y una relación inter-específica es la que los organismos que intervienen pertenecen a la misma especie. Vale, pues los factores abióticos y abióticos se han perdido por alguna parte, así que lo voy a presentar yo así aparte. Los factores abióticos son aquellos factores que no tienen vida propia, como por ejemplo una piedra, la humedad o la temperatura. Y luego los factores abióticos son aquellos que tienen vida propia, como puede ser un zorro, una planta o una... o... ¿sí? Una caracol. ¿Y con un bichón? Claro, claro. A ver si es un bichón. Sí, la busco. Sí, la busco. ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo? ¿Cómo habéis trabajado? Muy bien, muy bien. Siempre, muy bien. No, somos muy picadillos en el tema de que seleccione cada uno las partes. Siempre lo explicamos. En la distribución de las carreras, ¿no? Pero luego lo hacemos y ya está. Muy bien, entonces habéis trabajado muy bien, no habéis tenido ningún tipo de problema ni nada. Todo ha estado terminado en su momento, en el día que habéis programado y todo. Muy bien, pues felicitaros por la presentación que habéis hecho. Gracias. Mario, esta última presentación me ha gustado más porque la has controlado mejor. Sí, al más en el trabajo, en el trabajo mejor. Es que yo creo que Mario, cuando se vuelve a la fila, él tiene trabajo fantástico. Lo que pasa que, bueno, últimamente está un poquito desorientado, pero ya ha encontrado el camino, ¿no, Mario? No, perdí. Y lo tuve. Muy bien. Marta tiene aquí una pregunta. No, no tengo una pregunta. Es que, a lo ello, hemos llegado a una conclusión de que, como a todos, precisamente se ha desaparecido la diapositiva o todo, no fue. ¿Me aburre la culpa? ¿Escuchamos a Marta? Así, a lo que está pasando. Pensamos que no era de nada. ¿Sí? Mío, te da nada. Que yo iba a ir usando la putopía. No, no. No, porque sí. Ahora no escucho la cuenta. A nosotros, no. Así. Por culpa de que estás tocando. Porque nosotros pensamos cuando era de tiempo que era. ¿Y fue roja? ¿Y fue roja? Es que no lo leí, es una obligatoria. O la estrella y tres. O la estrella, que está acusando. El niño y los de la estrella participan. ¿Y las que ellos leyeron? para la primera parte de la pantalla de la pantalla. ¿Y por qué el 9? ¿Guardamos silencio, Carla? Venga, Miguel. ¿Quién es? Pues porque Mario también ha mejorado mucho. O ella. Es porque han trabajado muy bien. Y se lo han aprendido todo. Bueno, muy bien. ¿Por qué no un 10? Como siempre, quiero decir. ¿Por qué no un 10? ¿Cómo podéis poner 9 y medio en un 10? Porque tampoco. Es lo que he hecho. Pero no es lo que he hecho. Ahora, ¿se están diciendo ahora entonces? Míralo, ¿eh? Que le ha faltado un toque de calidad. ¡Sambor! 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 ¿Te parece un 965 mejor o un 965? ¡Un 965! 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 ¿Y argumentamos por qué? ¿Por qué? Pues la ha hecho muy bien eso, pero como... Pero... ¿Casi un poquito? Le falta sabor. Le falta sabor. A ver, tampoco. La copia sabe bien. Le falta sabor. Le falta sabor. A ver, este equipo. Un 10. A ver, argumentame el 10. Perfecto. Darte su daño. Perfecto. Ahí se lo sabía. Perfectamente. ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Un 10! No, no, yo no me entero de nada. No me entero de nada. Si estamos así, no me entero. Me entero de nada. Yo tengo otra fila para quemar, que el mejor alto y después ha trabajado muy bien, que por ejemplo ha hecho muchas preguntas a Antonio y yo las voy a resolver. Eso es un máxico. ¡Ey lo saco! Perdón. ¡Ey lo saco con Antonio y lo toma! ¡Ey lo saco con Antonio! ¡Ey lo toma! ¡No! No, pero yo pienso que es un 9,5 porque la han hecho muy bien y la han puesto muy bien, pero la diapositiva como que le faltaba un poquito de color. Estaba todo muy blanco. Estaba muy blanco. Una última oportunidad de 15 minutos de terminar el scale room de ayer. Gracias por ver el video.